Muy buenos días, saludos a todos los que nos acompañan en esta mañana tan preciosa donde el Señor nos permite reunirnos en un evento tan especial dirigido a todos los padres y madres que hoy nos acompañan. Sean bienvenidos. Hoy es un día especial porque no solamente tenemos la conferencia especial para padres y madres, sino también día de recreación infantil. Todos los niños están muy felices, siempre esperan este día especial y yo sé que usted también porque hay una palabra de Dios para todos ustedes. Quiero saludar muy cordialmente a todos los que nos ven en las redes sociales. Saludos a todos ustedes. Gracias por seguirnos cada día. Pueden mantenerse allí porque las conferencias de hoy serán transmitidas a través de este medio y yo sé que va a ser de edificación para toda la familia. Quiero compartir lo que dice el libro de los Salmos, capítulo 127, versículo 3. Salmo, capítulo 127, versículo 3. Sean todos bienvenidos y muy especialmente a los que nos acompañan por primera vez. Hay alguien en esta hora que nos acompañan por primera vez. ¿Habrá alguien? Pues bienvenidos todos a esta casa de adoración. Salmo, capítulo 127, versículo 3. Dice, He aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano de valiente, así son los hijos ávidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablaré con los enemigos en la puerta. Herencia de Jehová son los hijos. Así que hoy le damos gracias al Señor porque sé que hay una palabra de edificación para todos los que están en este lugar y los que nos escuchan, todos padres y todos madres, para recibir esas estrategias. Ese consejo del cielo para cuidar y valorar esta herencia especial. Yo les invito a que sobre sus pies y hagamos una oración y le demos gracias al Señor. ¿Qué tal si usted comienza allí y le da gracias al Señor y le dice, gracias Señor, tú me has dado el privilegio, Padre bueno, de tener esta herencia maravillosa, de darnos hijos. Te doy muchas gracias. Gracias Padre, porque si aún usted no tiene hijos, usted le puede decir, gracias Señor, porque tú me estás capacitando aún antes de tenerlo para poder valorarlo y cuidar esa herencia especial. Gracias Señor, porque estamos aquí en la disposición de adorar tu nombre. Nuestros corazones están preparados para recibir esa semilla, que sé que es la mejor semilla y hoy creemos que somos tierra fértil, donde la semilla de tu palabra germinará y dará fruto en abundancia. Dele gracias al Señor por sus hijos, dele gracias al Señor por su familia y gracias al Señor por tener hoy el privilegio de estar en este lugar y escuchar una palabra de transformación. Diga gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor. Estamos tan agradecidos contigo. En el nombre de Jesús, amén y amén. todos los que siguen llegando, bienvenidos a esta hora especial. Quiero decirle a todos los niños, si hay aún niños aquí, que pueden salir al área de comedor, allí les están esperando, hay actividades, los niños, los adolescentes pueden salir con toda libertad. Ellos disfrutarán de sus actividades recreativas, de su refrigerio y usted podrá tener el tiempo de concentrarse y recibir la palabra que hoy está preparada para ustedes. Tenemos dos conferencias en esta mañana. Tengo el privilegio de presentar esta primera conferencia. No solamente hoy, pues queremos de hecho felicitar a la conferencista de hoy, que es la pastora y maestra Belinda Aguiluz, que estuvo de cumpleaños esta semana. ¿Qué tal si usted le da un aplauso al Señor por su cumpleaños? Felicidades, feliz, feliz cumpleaños. Y yo sé que esta conferencia será de mucha edificación para todos ustedes. Bienvenida. ¿Pueden tomar sus asientos en este día? ¿Cuántos están alegres de estar aquí? Amén. Yo estoy contenta de poder compartir con ustedes el día de hoy. Dios ponía un mensaje especial en mi corazón y me encanta hablar de este tema que es sobre la crianza, sobre los hijos y si han participado en alguna de mis enseñanzas. Bueno, yo soy una persona extremadamente visual, entonces así es como enseño y tengo aquí mis ayudantes el día de hoy que me van a estar ayudando también. Doy gracias al Señor por mi hermana que está allá atrás, que me va a estar ayudando con las láminas que tengo también para poder compartirles con ustedes este tiempo. Déjenme si puedo poner aquí una alarma porque a mí me gusta ser muy respetuoso del tiempo y no quiero pasarme más allá de lo que me han dado. Vamos a dar esta primera parte y luego vamos a tener un receso para descansar la mente, ¿verdad? Y luego vamos a ir a la segunda conferencia con mi papá. Y bueno, a mí me toca entonces darles esta primera. ¿Por qué es? Aquí está. Y hoy voy a estar hablando de estas cinco cosas o cinco consejos para cultivar nuestra relación familiar. Así que si usted está tomando notas, ahí está el título de hoy, cinco consejos para cultivar nuestra relación familiar. Y le prometo que va a ser una interacción muy amena y le prometo que se va a ir rápido. Entonces, gracias por su atención, gracias por estar aquí. Esos son algunos principios que yo he implementado en mi vida, que yo he leído en libros, que he visto a través de seminarios, pero también tengo muchos ejemplos y muchas historias que yo he escuchado, ya que yo no lo he vivido todo, pero he escuchado de gente que ha vivido otras experiencias que también les voy a estar compartiendo en este día. Y espero realmente a todo esto sea de valor a tu vida como padre, como madre. Y yo sé que Dios tiene algo especial. Y mi deseo es que a través de que tú escuches algunos de estos principios, el Espíritu Santo empiece a atraer o a resaltar alguna área en la que Él quiere que tú mejores o trabajes. Y si logramos eso, entonces vamos a tener éxito. ¿Cuántos están listos para escuchar la voz del Espíritu Santo en este día? Amén. Bien, esa es mi encomienda en este día, que a través de lo que yo te comparta, entonces el Espíritu Santo resalte algo. Entonces, abre tu corazón en este día para recibir lo que Él te quiere decir. Y quiero explicar que voy a darles esta introducción que va a ser nuestra base. Entonces voy a tomármela despacio en la introducción, pero les prometo que los últimos cinco principios nos vamos a ir súper rápido para poder llegar a la hora que nos dijimos. Entonces vamos a tomar a la despacio ahorita al principio, pero una vez que sentemos el fundamento, vamos a volar. Bueno, quiero empezar con una pregunta en este día. ¿Qué si el problema con tu hijo o con tu hija eres tú y no ellos? Yo me he hecho esa pregunta porque he estado en este proceso de mejorar como padre, de ser una mejor madre, de equiparme a través de la palabra y decir, Señor, ¿qué trabajo necesito? Necesito ser yo para poder ser un mejor, una mejor mamá, un mejor papá. Y hoy yo te quiero equipar con cinco consejos que espero van a revolucionar la manera en que tú ves tu relación con tus hijos. Y hoy vamos a estar hablando solo de la relación entre los padres e hijos, pero hay mucho tema. Podríamos hablar también de la relación entre los cónyuges. Pero hoy específico voy a estar concentrándome en esto que es la relación nosotros con nuestros hijos. Y yo creo que hay muchos problemas de conflicto con los hijos que tienen una base en algún miedo o en alguna mentira o en alguna creencia limitante que nosotros como padres tenemos. Yo no sé ustedes, pero yo ahora de adulta, ahora acabo de cumplir 45 años y gracias a Dios. Pero cada año que vamos madurando, cuando realmente dejamos que el Espíritu Santo haga una reflexión en nuestra vida, nos damos cuenta que cada uno venemos cargando varias mentiras, venemos cargando a veces temores de nuestro pasado, de nuestra niñez, y también venemos cargando creencias limitantes. Y todo eso nos hace ponernos un filtro, así como cuando me pongo estos lentes. Ahora, wow, todos se ven como que son del Congo. Mi filtro va a cambiar la manera en que yo los veo y también la manera en que yo los trato. Entonces eso es lo que vamos a hablar en esta introducción. Y quiero darte unos ejemplos porque es la mejor manera de darte ese concepto. El primer ejemplo que yo te quiero contar es de uno que una amiga me compartía en el colegio. Ella decía que ella de niña tenía unos padres que tuvieron muchos problemas con las finanzas. Entonces un día después de mucho tiempo de estar batallando con las finanzas, en su familia hubo un suceso muy caótico. Y eso fue que un día llegó la compañía, el banco, y les quitó la casa. Y ella era niña y ella experimentó el que alguien venga y te saque de tu casa. Y eso ya, ustedes saben que cuando llega ese tiempo ya se le ha dado muchas oportunidades, ¿verdad? A que se paguen y se pongan a cuentas. Pero ese suceso la aventó a entrar a una obsesión por pagar su casa. Entonces cuando ella creció, maduró, se graduó del colegio y su esposo también, ella hizo un pacto con su esposo y dijo, ¿sabes qué? Voy a usar mi salario para cubrir todos los gastos, pero tu salario lo vamos a mandar directo al pago de la casa. Porque yo no quiero que nadie tenga la capacidad de quitarme mi casa. Entonces ella operaba a través de este lente de miedo. De niña me quitaron mi casa, yo no quiero ahora de adulta que me quiten. Entonces ese es un ejemplo de cómo a veces operamos en algún miedo. Te voy a dar otro ejemplo. De alguna mentira. A veces creemos mentiras que otros nos han dicho o que vimos y repetimos esas mentiras. Y se las decimos a nuestros hijos. Una mentira que a veces pensamos o creemos es que tienes que ir a la universidad para ser exitoso. Y aunque la universidad es un gran recurso y te abre las puertas y te ayuda a avanzar rápidamente, te da una capacidad, te hace disciplinado. Yo no estoy contra la universidad, yo tengo dos títulos de universitario. Pero a veces hay gente que no tiene ese modelo o esa capacidad de pasar tantas horas en frente de un profesor. Y Dios tiene todavía un propósito para ese hijo o esa hija sin tener que ir por ese camino. Tenemos el ejemplo de Bill Gates, el fundador de Microsoft. ¿Sabías que él no fue al colegio? Él abandonó el colegio y como quiera su vida ha sido una vida de éxito. Tenemos el ejemplo de Steve Jobs, el creador de Apple. También dejó el colegio. Entonces a veces hay mentiras que creemos y adoptamos y que todavía pronunciamos o decimos o todavía forzamos que nuestros hijos crean. Tengo otro ejemplo de las limitaciones. A veces tenemos creencias que nos limitan en cómo creamos un ambiente en nuestro hogar. Y yo sé que todos, todos estamos tratando de hacer lo mejor que podemos con nuestros hijos. Pero hoy quiero que a través de estos ejemplos tal vez el Espíritu Santo nos ayude a corregir algunas de estas tendencias. Tal vez tú de joven vistes el ejemplo de alguien que se casó joven y le fue mal. Entonces tú tienes esa creencia que casarte joven o con la persona equivocada es un peligro. Entonces tan pronto tú ves que tu hijo o tu hija se acerca a alguien del sexo opuesto, te entra ese miedo, esa creencia limitante, ¿verdad? Yo tenía una amiga, ella vivía aquí bien cerquitos de mí, y sus papás tenían este miedo, yo podría decir terror, de que ella se casara con la persona equivocada. Y entonces la estrategia de estos papás era tenerla encerrada. No era, ¿cómo les diré? Ellos eran extremadamente estrictos con ella, solo la dejaban salir a la escuela y regresar, y a veces si conocían a la amiga, la dejaban ir. Por ejemplo, ella podía ir a mi casa porque ellos me conocían, pero eran extremadamente estrictos con mi amiga. Y ellos temían que ella fuera a casarse y a fijarse en la persona equivocada. Entonces ellos tenían este control sobre mi amiga. ¿Y qué pasó? Entonces como mi amiga estaba bajo tanta opresión, ella empezó a echar mentiras. Y empezó a decir que iba a un lugar y no estaba allí. Y conoció a un muchacho drogadicto, más grande que ella, salió embarazada y la persona nunca se encargó de ese niño. Entonces el temor más grande de los papás pasó como Job, ¿verdad? Lo que más temía es lo que me sucedió. Y la estrategia de estos papás era controlarla para que no sucediera. Ahorita vamos a hablar del control. Esa es a veces una creencia limitante y nos hace actuar de una manera exagerada. Tengo un ejemplo para los hombres, ¿por qué? Tengo muchos ejemplos para las mujeres porque yo soy mujer. Pero pensando en un ejemplo para los hombres. A veces he visto que los hombres tienen una creencia, ¿verdad? Buena creencia. Que el trabajo es el número uno. Es importante, el trabajo es importante. Pero a veces esa creencia nos limita a no hacer tiempo para nuestra familia. Y el niño dice, papá, llévanos. No, hijo, tengo que ir al trabajo. Y el trabajo es importante. Y tal vez ese hijo nos está invitando a reformar nuestras prioridades. Aquí te dejo el último ejemplo para las mujeres. Clásico ejemplo para las mujeres. Estamos en casa con los niños y estamos ahí en el teléfono. Tal vez estamos texteando con nuestro cónyuge o con alguien más. Y nos enojamos con esa persona, ¿verdad? Y después de esa conversación donde quedamos todos enojados, todo lo que hacen nuestros hijos nos irrita. Pero no fue algo que hicieron los hijos. Fue una reacción mía con aquella persona que yo estaba texteando o hablando que me enojó. Pero como ellos son los más cercanos a mí, ellos reciben mi ira. Son comportamientos que tenemos a veces. Y entonces vamos al siguiente punto. ¿Cómo podemos entonces corregir estos comportamientos, estos miedos, Estas creencias limitantes, estas mentiras que a lo mejor alguien depositó en nosotros Y que nosotros todavía creemos? Yo te quiero decir que el paso número uno para mejorar tu relación familiar Comienza en nosotros. El primer paso comienza en nosotros. Hoy yo te estoy invitando a que a través del Espíritu Santo Tú identifiques tus miedos, aquellas mentiras, aquellas creencias limitantes Que están formando un filtro que tú usas para juzgar o condenar a tu hijo o tu hija Esas creencias están afectando tu trato con ellos Pero a través del poder del Espíritu Santo Podemos corregir y ser libre de esos filtros que tenemos Yo quiero hacerte una pregunta hoy En tu mente, ¿cuál es el retrato de una familia en armonía? Tal vez es algo así Una mesa Tiempo para estar juntos Todos unidos Sabes, tu mente es el lugar más libre que existe Entonces, si no lo puedes ver en tu mente No lo podrás tener Ahí vamos a empezar con ese retrato Si yo te pido hacer un retrato en tu mente De tu familia en armonía Lo puedes ver Hebreos 11.1 dice Es pues la fe la certeza de lo que se espera La convicción de lo que no se ve Así opera la fe La fe no tiene que verlo físicamente para creerlo Lo cree y lo ve Antes de que eso se manifieste en nuestra vida Y en nuestra familia es igual Yo puedo, tengo que creer y ver mi familia en armonía Para que entonces mis comportamientos, mis palabras, mis acciones Empiecen a ser una atmósfera diferente en mi hogar Y para yo entonces empezar a ver aquello que ya vi en mi espíritu, en mi mente, en mi corazón Tenemos que aprender y pedirle al Espíritu Santo Que Él corrija el lente que estamos usando para juzgar a nuestros hijos Cuando empezamos a limpiar el lente Y empezamos a quitar esas creencias limitantes, esas mentiras, esos miedos Podemos ver entonces nuestros hijos de una manera nueva De una manera como Dios los ve Y hoy yo quiero darte cinco consejos prácticos Ahora vamos a entrar a lo práctico Para cultivar tu relación con tus hijos y con tus hijas A veces yo uso mucho la palabra hijos Porque yo tengo hijos Pero quiero decir hijos y hijas, ¿verdad? El primer consejo que te quiero dar Es que Dios formó tu familia Dios formó tu familia Dios diseñó tu familia Y Él no se equivocó Cuando Él mandó ese hijo o esa hija Yo sé que todos tenemos hijos o hijas Que nos caen muy bien Porque usualmente se parecen mucho a nosotros, ¿verdad? Pero hay otros hijos y otras hijas Que dices ¡Uy! ¿Por qué me tocó este hijo y esta hija? Me reta, ¿verdad? Hay conflicto entre nosotros Yo te quiero dar una verdad que he escuchado por ahí Que tú no tienes los hijos que deseas Si no tienes los hijos que necesitas Proverbios 27, 17 dice así Como el hierro se afila con hierro Así un amigo se afila con su amigo ¿Sabes? Las relaciones dentro de las paredes de nuestro hogar Nos pulen Así como yo ayudo a madurar a mi hijo También Él me está ayudando a mí A mejorar como padre Y yo quiero invitarte Cuando tenemos estos roces, ¿verdad? De hierro con hierro con nuestros hijos Yo quiero invitarte a hacer una reflexión Y antes de irritarte y tratar de pelear contra tu hijo Yo quiero que tú digas ¿Qué es lo que esta interacción, este conflicto Quiere enseñarme? Porque Dios no se equivoca cuando crea nuestra familia Dios nos junta Dios manda ese hijo o esa hija Porque yo lo necesito Porque Él quiere enseñarme algo a través de su vida Entonces cada interacción que tenemos Especialmente cada interacción conflictiva Creo que es una oportunidad que Dios nos da Para hacernos mejor Y qué miedo O qué mentira O qué creencia limitante Quiere enseñarme este conflicto con mis hijos Yo les voy a dar una historia En mi caso De una creencia limitante Que yo tenía Y esto es en relación a uno de mis hijos Este es Eric Cuando estaba más chiquito Eric es mi hijo mayor Tiene 12 Y yo tenía una creencia limitante en mí Que aquellos que daban homeschool Que es escuela en casa Era gente rara Yo decía La gente que hace homeschool es cuaquera Porque trae falda larga Y no se peinan Y como que siempre están escondidos Y no quieren salir a la sociedad Yo realmente ahora Haciendo una evaluación en mi vida Yo decía Fuchi La gente que hace homeschool ¿Verdad? O sea Yo no quiero ser como ellos ¿Verdad? Así me salía la fresa Pero algo pasó En nuestro hogar Yo me fui al otro extremo Y dije yo Yo quiero darle la mejor educación A mis hijos Y yo ayer En una escuela cristiana Donde yo tenía que pagar Para que mis hijos fueran a la escuela Y mi hijo Erick Estuvo ahí cinco años Pero después de esos cinco años Él ya no pudo florecer En ese ambiente Y yo como padre Nosotros como padres Tuvimos dos opciones Seguimos con el mismo modelo Quebrado O buscamos una mejor opción Y en el 2018 Nos convertimos en una familia homeschooler Los niños los sacamos de la escuela Y empezamos esta aventura Ahí están las fotos 2018, 19, 20 y 21 Acabamos de empezar Nuestro nuevo ciclo escolar Y esta fue una decisión Que cambió Mi manera de ver Las familias homeschoolers Porque ahora yo me convertí En una de ellas Y yo decía Oye Yo no soy rara ¿Verdad? Yo soy normal Yo no soy cualquiera Yo puedo amar a Dios Y puedo buscar lo mejor Para mi familia Aunque eso me rete a mí Quebrar una limitación Que yo había creado En mi mente Y Dios ha usado esta experiencia Para formarme Para moldearme Porque esto requirió de mucho Por ejemplo Requirió de que yo dejara Mi trabajo Mi carrera Y Dios cada día Me enseña algo nuevo A través de esta experiencia Pero a veces Lo que pasa Con nuestros hijos En las cuatro paredes Realmente Es un vehículo Que Dios está usando Para quebrar un miedo Para quebrar una creencia limitante Para liberarnos De mentiras Que hemos creído Vamos al segundo Consejo que quiero darte El segundo consejo Es Que sueltes el control Y confíes En Dios Yo veo el control Como una Como una Como un mecate ¿Verdad? No tenía uno Pero este es el mejor Que les pude traer ¿Verdad? A veces queremos controlar ¿Verdad? A nuestros hijos Y hemos creído La mentira Que el control Iguala A más obediencia La más control Yo tenga sobre mis hijos Más obedientes Van a ser Pero la realidad Especialmente La historia Nos cuenta Que cuando ha habido Control O exceso De opresión Eso Produce Rebeldía En un pueblo Y ese es un ejemplo Que vemos A través De la historia Cuando ha habido Mucho control Y mucha opresión Hay también Entonces mucha rebeldía Porque es natural En nosotros Como ser humanos Querer Vivir En libertad Y nuestros hijos Desean eso Yo les quiero dar Un ejemplo Muy cómico Bueno ahorita Ya se me hace cómico Cuando lo pasé No estaba tan cómico ¿Verdad? Pero nosotros En el pasado Íbamos a retiros De ayuno De tres días ¿Alguien ha hecho Un ayuno aquí? Más o menos No hermano Nosotros íbamos Tres días Y era un proceso ¿Verdad? Porque teníamos Que dejar de comer Poco a poco Antes del ayuno Y durante el ayuno Teníamos que Controlar El hambre Y después De estar allí Tres días Encampados En el ayuno En el retiro Porque teníamos Que salir ¿Verdad? El último día Nos daban Una copita Y una galletita ¿Verdad? Y ese último día Estábamos ya Después de tres días De estar En el ayuno Ya con nuestra copita Y con nuestra galletita Y no faltaba El hermano Que le tocaba Cerrar el ayuno Hermanos Vamos a hacer Intercesión Por las naciones Y se arrancaba Media hora Y nosotros Con la copita Y con la galletita Tratando Tratando de controlar El hambre Mientras intercedíamos Por África Y todos los niños Allá Y no era Mi papá Y para Acabarla Luego nos decía Ahora vamos a dar Treinta Gloria a Dioses Dios santo Esos eran los Treinta Gloria a Dioses Más largos De mi vida Porque estábamos Ahí con la copita Y la galletita Y el control De tratar De estar Controlando El hambre Realmente Solo producía Mucho deseo Por comer ¿Ven cómo Funciona el control? Entonces Hoy yo te Animo Suelta el control Confía En Dios Porque Tu control A veces Va a empujar A tu hijo A esa tentación Que tú tanto temes Como en el caso De mi amiga Que le decía Sus papás Temían Que ella Conociera A la persona Equivocada Pero el exceso De control La orilló A hacer eso Entonces La esperanza Es Que no podemos Controlar Lo que otros Hacen Pero si podemos Influenciar Y eso es un modelo Mucho más sano Proverbios 7 24 Dice Por eso Hijos míos Escúchenme Y presten Atención A mis Palabras Sabes Dios me reveló Algo A través De estos Versos Donde leo Como la sabiduría Nos habla La sabiduría Yo la veo Que nos habla De una manera Suave Dice Hijo mío Escúchame Escúchame Presta atención Y Dios me reveló Un día Y me dijo Belinda Muchos padres No están Usando Mi modelo Como padre celestial El modelo El modelo El modelo El modelo del padre celestial Es uno que instruye En amor Es uno que guía Es uno que dice Hijo Escúchame Presta atención Nos da Nos da Principios Pero a través De la Palabra Vemos que Al final Dios siempre Nos da La habilidad De escoger Nos ha dado Libre Advedrío Free will Y nosotros También Como Padres De acuerdo Al modelo De nuestro Padre celestial Podemos ser Padres Que Soltamos El control Padres Que influenciamos Pero no Controlamos Porque el control No es Un ejemplo De nuestro Padre celestial Yo les quiero dar Una historia Para acabar Este principio Número dos Hace poco Mi familia Y yo fuimos A Las Vegas Y Las Vegas Se dice Que es Sin City Que es la ciudad Del pecado ¿Verdad? Y esta es la segunda Vez que vamos La primera vez Fuimos sin nuestros Niños Y todavía No nos recordaban Porque no nos Llevaron Entonces esta segunda Vez dijimos Los vamos a llevar Para que vayan A ver Hay muchas cosas Que ver Y yo les dije Les dijimos A los niños Miren Los vamos a llevar A Las Vegas Pero yo quiero Que ustedes Entiendan Cosas que pasan Allí Y yo les dije A mis hijos Especialmente Porque ellos Son hombres Les dije Miren Es común Ver mujeres En bikini En la calle O En los rótulos ¿Verdad? Digo Yo no Yo los Solo les digo Nosotros vamos a ir Con el propósito De disfrutar De pasar Un buen tiempo Pero Tal vez veas Cosas Que usualmente En Houston No es Pero Es parte De lo que Pasa Allí En esa ciudad Y cuando Fuimos Tuvimos Un gran tiempo A los niños Admirados De todos Los hoteles Y bueno De todo Les encantó Y yo le dije Ya cuando veníamos En el avión A mi hijo Eric Le dije Eric Fuiste A Sin City ¿Verdad? Fuiste De la ciudad Del pecado Y me dice Si mamá Pero no Pequé Yo le dije Órale Está bueno ese Me lo pongo En la bolsa ¿Verdad? Y eso me hizo Reflexionar Que Estamos En el mundo Pero no Somos Del mundo Y Dios Desea Que equipemos A nuestros hijos Que le demos A esos consejos En amor Pero al final Del día Ellos van a hacer Su propia decisión Ellos tienen que tener Esa libertad Y es mejor Que se equivoquen Cuando yo todavía Puedo Instruir Influenciar A tenerlos Bajo el control Porque si La obediencia De nuestros hijos Solo es producida Por el control Que tú y yo Tenemos Sobre ellos ¿Qué va a pasar El día Que ya no esté En mi control? Puede haber Rebeldía Puede haber Experiencias Que ellos quieren Porque no se les Instruyó Porque siempre Era no No En vez de decir Mira Ahí hay tentación Y la vas a ver Pero nosotros No vamos a participar En eso Vamos a entrar Al punto Número tres Yo solo soy Un Entrenador Díganlo conmigo Yo solo Soy El Entrenador ¿Cuántos ven Los partidos De soccer O de fútbol Por ahí? ¿Sí? Les gusta, ¿verdad? Voy a ir a Proverbios 22 Dice Enséñale al niño Bueno, esto es en la Biblia Al día Dice Enséñale al niño A elegir la senda recta Y cuando sea mayor Permanecerá en ella Me gusta la de inglés También que dice Train up a child Escoge la palabra Entrenar ¿Verdad? Y todos podemos relacionarnos Con este ejemplo De entrenamiento Nuestra tarea Como padres Es ser el entrenador De nuestros hijos Entrenarlos A entrar En ese camino Y esa senda Que Dios Ha escogido Para ellos Acuérdense Que este verso No es una No es una promesa Es un principio ¿Verdad? Yo entreno Y él va Él va a través De ese camino Que Dios Le ha dado Esa senda Es Esa naturaleza Que Dios Le ha dado Para Para funcionar Y para poder Llegar al propósito Que Dios Le ha dado Y te voy a decir A veces Las carreras Que escogen Nuestros hijos No nos gustan Porque no quedan Con mi retrato ¿Verdad? Con mi creencia Limitante No, ¿cómo vas a ser Músico? Tú Ay, nuestra familia Es músico ¿Verdad? O Ay, ¿cómo te atreves A decir que eres doctor? ¿De dónde voy a pagar Esa carrera? Y limitamos a Dios Cuando nuestra responsabilidad Es solo Entrenar Y con lo que tú tienes En la capacidad Darle Esa senda Por la que él debe de ir Un entrenador Saca lo mejor Del jugador Y lo equipa Pero no puede Tomar el lugar Del jugador En la competencia Ellos Tienen que ir A la competencia Ellos Tienen que salir Al mundo Y hacer Esas decisiones Con el entrenamiento Que tú y yo Le hemos dado En el secreto Detrás De esas cuatro paredes En amor Sin control Influenciando Sí Pero Con el modelo celestial Entonces Nosotros Solo somos Los entrenadores Y uno dice Híjole Que si Que si no sé ¿Verdad? Que si No sé cómo entrenarlo En ese don Que Dios le ha dado Bueno Busca a alguien Que pueda ayudarle A mejorar esa área Edúcate Aprende Lee libros Ven a conferencias Como estas Lee la Biblia ¿Qué dice la Biblia Sobre aquel tema? Y da lo mejor Como entrenador Vamos a entrar Al punto número cuatro El punto cuatro es Inspirar Confianza Inspirar confianza ¿Cuántos de ustedes De niños Tuvieron Un mono peluche Y cuando sentían miedo Lo abrazaban ¿Verdad? Me encantan los monos peluches Porque representan Una seguridad Nos inspiran Confianza Yo quiero contarles Esta historia Que yo He escuchado De Heidi Swapp Esta mujer aquí Se llama Heidi Y ella cuenta Su testimonio En las redes sociales Yo la empecé a seguir Porque Ella hace muchos Productos Para hacer álbums Que me gusta hacer Llevar las memorias De nuestra familia En álbums Y ella vende Muchos productos De estos Pero a ella Le pasó algo Muy trágico Ella es mamá De cinco Han sido misioneros En China Sus hijos Su hijo mayor Ahí que está En la otra foto Misionero a Japón Su hija ahorita Está de misión Aquí en Houston Y amán a Dios Pero En el 2015 Ella perdió A su hijo El que está aquí Enseguida de ella Su hijo tenía Dieciséis años Y ella perdió A este hijo El suicidio Y ella cuenta Que antes de que Él Que ellos pasaran Esto como familia Ella era una mamá Muy diferente Ella en este tiempo Antes de perder A su hijo Era una mamá Que se escandalizaba Por todo Y cuando los hijos Venían a A querer contarle Algo No, no, no No hagas eso Y se escandalizaba Por las cosas Que quieren hacer O Quería a ella Imponer ¿Verdad? Control Y Yo te quiero animar Al traer Esta historia Que Que no Que no esperemos A que una tragedia Ocurra Con nuestro hijo Para mejorar Esa relación Que tenemos Con ellos Cada Hablamos ahorita Al principio Que esas interacciones Que tenemos De conflicto Tal vez Dios Las quiera usar Para corregir Algo En nosotros Y no tenemos Que esperar Hasta que Una tragedia Nos haga reflexionar Que realmente Necesitamos cambiar Nuestra vida Creo que muchos Perdemos El corazón De nuestros hijos Por la manera En que reaccionamos Y a veces Reaccionamos De una manera Violenta Next slide Rocío Y cuando ellos Vienen a hablar Con nosotros Nos convertimos En el dinosaurio ¿Verdad? Y nomás Rugimos Y lo único Que los hijos Escuchan Es nuestro Rugir Porque no Estamos Aconsejando No estamos Dando Amor No estamos Invitando A que nos Escuchen Solo Rugimos Pero creo Que Nuestros hijos Van a abrir Su corazón Cuando Nosotros Inspiramos Confianza Y somos Como ese Juguete Donde hay Seguridad Y cuando Nos sentimos Valorados Cuando nos Sentimos Amados Cuando nos Sentimos Comprendidos Entonces Abrimos Nuestro corazón Y si ese es Tu deseo De que tus hijos Vengan Y te Abran El corazón Necesitamos Crear Estos Ambientes En nuestro Hogar Un ambiente De Confianza No un ambiente De miedo ¿Verdad? Un ambiente Donde el hijo Dice Es que si le Cuento A mi mamá Me va A ir Y a veces Aunque no le Cuentes Escuchan Historias Y dicen Tú no vas A hacer Eso Pero no he Hecho Nada ¿Verdad? Y Dios Desea Yo quiero Dejarte esta Pregunta En este Punto A la luz De la Eternidad Eso que Tu hijo Está pasando ¿Qué tiene Más Valor? Que tengas Tú la Razón O que Ganes Su Corazón Para A mí Yo quiero Ganar Su Corazón Yo quiero Que cuando Ellos estén En ese En esos Problemas Difíciles Cuando ellos Tengan Dudas Que Vengan A mí Que Se Sientan Amados Que Tengan Esa Confianza De Si yo Le voy A preguntar A mi Mamá Yo le Voy A decir A mi Mamá Vamos A entrar Al punto Cinco El último Punto Es Valorar Su Corazón ¿Cómo Podemos Valorar El corazón De nuestros Hijos? Voy a Dejar Solo Dos Prácticas Para Valorar El corazón De tus Hijos Y te Quiero Decir Si Tal vez Tu relación Con tu Hijo Está En Conflicto Va a Tomar Tiempo El Ganar Esa Confianza Y va A requerir De paciencia Pero Más que Nada Va a Requerir De Cambios Que Nosotros Hagamos El día De hoy El Un punto Que te Quiero Dejar Para Valorar El corazón De tus Hijos Es Interesarte En su Mundo Tal vez Ellos Tienen Cosas Que Les Gusta ¿Verdad? No sé ¿Cuál es Su Juego Favorito? ¿Cuál Es Su Youtuber Favorito? ¿Qué Son Las Cosas Que Les Gusta Hacer? ¿Cuáles Son Sus Amigos? Interesar Tomar Tiempo Y Decir Me Quiero Interesar En Las Cosas Que Te Gustan Tal Vez A mí No Me Guste Eso Pero Pero Quiero Estar En Tu Mundo Esa 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 Dos Es Que Pasemos Tiempo Juntos Las Relaciones Toman Tiempo Requieren Una Inversión Requieren Que Nosotros Digamos Bueno Voy A hacer Tiempo Para Mi Familia En Este Día Y Yo Quiero Regresarte A esa Foto Que Te Enseñé Al Principio ¿Cuál Es La Foto De Una Familia Ideal ¿Cuál Es? Hace Poco Cuando Fuimos De Viaje Con Nuestros Hijos A mí Me gusta Tomar Fotos Porque Los Pongo En Estos Álbums Que Les Cuento Y Cuando Yo Tomé Esta Foto Que Está Aquí A la Mano Derecha Estábamos Desayunando Y Tan Pronto Yo Tomé La Foto El Espíritu Santo Me Dijo ¿Te Acuerdas La Foto Que Tú Tienes En Tu Pizarrón De Una Familia Ideal La Foto Que Yo Tengo En Mi Oficina Es Aquella Yo La Bajé Del Internet Pero Esa Foto De Las Hamburguesas Para Mí Representaba Una Familia En Armonía Y Tan Pronto Yo Tomé La Otra Foto El Espíritu Santo Me Recordó Ahí Está La Armonía Ahí Está Ese Deseo Que Tú Tienes En Tu Corazón De Tener Ese Tiempo Para Tus Hijos De Invertir En Ellos De Hacer Memorias Y Sabes Esto No Solo Es Cuando Ellos Están Chicos Tú Puedes Continuar Cultivando La Relación Con Tus Hijos Aún Cuando Ellos Son Adultos Y Yo Te Quiero Contar Para Finalizar Esta Mañana Que Nosotros Como Familia Fuimos El Año Pasado Noviembre A un paseo En un tren Y Nos Animamos Nos Organizamos Con Una Ven Y Nos Fuimos Hasta Polk Texas Y Como Familia Fuimos A Esta A Esta Experiencia Del Polar Express Donde Tomamos Chocolate Caliente Y Nos Leyeron La Historia Y Nos Comimos El Chick Follé Y Toda La Onda ¿Verdad? En La Ven Y Son Experiencias Memorias Que Tenemos No Puedo Traerme Polo Express Pero La Memoria Que Tengo De Esa Experiencia Como Es el Comercial No Tiene Precio Valora El Corazón De Tus Hijos Dándole Tu Atención Quiero Terminar Por Acapitular Izar Esta Mañana Hoy Te Compartí Los Cinco Consejos Para Cultivar Nuestra Relación Familiar Hablamos De La Importancia De Corregir Diferentes Cosas En Nuestra Vida Que Todo Realmente Comienza En Nosotros Y Hoy Vamos A Invitar Al Espíritu Santo Que Nos Ayude A Descubrir Cuáles Son Esas Mentiras Esos Miedos Esas Creencias Limitantes Que Están Poniendo Un Filtro Equivocado Y Que Me Hacen Reaccionar De Una Manera Con Mis Hijos Me Hacen Poner Reglas Que A veces No Son Necesarias Te Di Cinco Prácticas Esta Mañana La Primera Fue Que Dios Formó Tu Familia Dios No Se Equivoca Cuando Él Crea Nuestra Familia Tenemos Los Hijos No Que Deseamos Y Los Hijos Que Necesitamos Porque Dios Todavía Está Haciendo Una Obra En Nuestro Corazón Cada Día A Través De Sus Vidas Y Te Hablé El Punto Número Dos De Soltar El Control Que Como Padres Podemos Influenciar Pero No Tenemos Que Controlar Usar El Modelo De Nuestro Padre Celestial Un Padre Que Ama Que Corrige En Amor El Número Tres Te Hablé De Que Solo Somos Entrenadores El Entrenador Saca Lo Mejor Y Equipa Pero No Puede Tomar El Lugar Del Jugador En La Competencia A Nosotros Solo Nos Toca Entrenar Y En El Punto Cuatro Hablamos De Inspirar Confianza De Crear Esos Ambientes Donde El Hijo Se Siente Que Puede Venir Y Abrir Su Corazón Con Nosotros Que No Tenemos Que Esperar A Que Algo Violento Suceda Sino Que Estemos Abiertos A Crear Una Atmosfera De Valor De Amor Y De Comprensión En El Último Punto Hablamos De Valorar Su Corazón Valora El Corazón De Tus Hijos Al Darle Tu Atención Vamos A ponernos De Pie Esta Mañana Vamos A Hacer Una Oración Y Yo Creo Que Yo Te Voy A Dar Un Secreto Cómo Puedes Identificar La Voz De Dios Aquella Aquel Ejemplo Aquella Historia Aquel Verso Que Está Quemando Dentro De Ti Eso Es La Voz De Dios Ese Es El Lugar Donde El Espíritu Santo Te Guía Hoy A Empezar A Hacer Cambios En Tu Vida Vamos A Invitar Que La Obra Que El Espíritu Santo Empieza Está Empezando En Nosotros No No Apague Que Siga Y Que Él Nos Siga Equipando Como Nuestro Padre Celestial Él Es Nuestro Entrenador Y Él Nos Entrena En Amor En Compasión Y Él No Te Juzga Yo Quiero Darte Esa Libertad Esta Es Una Palabra Del Corazón De Nuestro Padre Él No Te Juzga Tal Vez Por Algún Error Que Tú Has Hecho Tal vez Tú dices Belinda Yo no Tuve Un Buen Ejemplo Y Es Difícil Para Mí Ser Un Padre Amoroso Porque Mi Padre No Fue Amoroso Conmigo Y Dios Es Tu Padre Perfecto Él Es Tu Entrenador Y Él Te Está Equipando En Este Día Hacia Es Esos Cambios Que Él Quiere Que Tú Hagas Y Si Alguien Puede Hacer La Obra Perfecta Es Él Vamos A Invitarlo A Hacer Esa Obra Nosotros Señor Gracias Por Ser Nuestro Padre Gracias Que Tú Eres Un Modelo De Un Padre Perfecto Y Yo Sé Señor Que Venimos A veces Con Tantos Límites Tantas Creencias Tantas Mentiras Pero Tú Nos Has Dado Libertad Para Quebrar Toda Mentira Para Quebrar Toda Creencia Para Quebrar Y Soltar Todo Miedo Que Nos Está Haciendo Reaccionar Hacia Nuestros Hijos Hoy Señor Abrimos Nuestro Corazón Y Pedimos Que Tú Examines Todo Lo Que Traemos Y Que Tú Sanes Nuestra Vida Para Que Seamos Los Mejores Padres Para Que Demos El Mejor Ejemplo Para Que Amemos A Nuestros Hijos De Una Manera Que Está Alineada A Tu Diseño Y Que Cuando Mi Carne Mi Ira Quiere Salir Tu Espíritu Santo Dentro De Mi Me Instruya Y Me Guíe A Hacer Lo Mejor Padre Tú Tienes El Diseño De Mi Familia Tú Nos Diseñaste Tú Nos Has Dado Este Camino Y Queremos Vivirlo Dándote Gloria A Ti Dando Lo Mejor De Nosotros Equipando La Próxima Generación A Llevar Tu Gloria Y Poder Decir Señor He Cumplido Mi Trabajo Entrenado Con La Capacidad Y Con Tu Entendimiento Ahora Señor Caminamos En Esa Libertad De Amar De Influenciar Y De Ser Tu Ejemplo Para Nuestros Hijos En Nuestra Generación En El Nombre De Jesús Amén Y Amén Muchas Gracias Por Haber Escuchado Este Mensaje Espero Haya Sido De Bendición Número Número ¡Gracias!